Un saludo especial a todos los de SOMES. Yo quería hacerles un recuento sobre esta ganadería, su trabajo y su visión a futuro, que se está innovando. En esta ganadería, como todos saben, se trajeron las genéticas del extranjero, más que todo de Brasil, buscando los rendimientos acorde a como nosotros veíamos en Brasil para estas tierras. Nosotros nos tocó aprender un poco de todo, referente a nutrición, sales minerales. Nosotros aquí, para implementar cultivos de maíz, tener silos, pastos de corte. Ahora pues, una vaca que en su momento tiene capacidades entre 60 y 70 litros en ordeños con reto, porque realmente aquí en esta finca no tengo yo esas producciones en todo el vacaje, pero sí tengo producciones del 17% en guirolando y el 14% en el guir. En un momento dado, esos animales, pues así como hay en secado, también hay terminando un destete, también hay recién paridas, entonces uno junta todos esos lotes y media más o menos qué producciones tiene. Aquí el ganado, la mayoría es guirolando.